En el año 2014, la compañía eslovaca Aeromóvil mostró un prototipo de su auto volador y este domingo en Texas, Estados Unidos, confirmará sus planes de tener una versión del vehículo disponible en el 2017. De concretarse, se trataría del primer auto volador del mundo. Asimismo, podrá pasar de un desplazamiento en tierra a uno en aire sin tener que detenerse, ya que cuenta con un sistema de alas desplegables. El vehículo tendrá dos asientos, contará con una estructura exterior de fibra de carbono y tendrá un rango de velocidad de 690 kilómetros. Por ahora no hay claridad de qué precio podría tener el auto que supuestamente sería lanzado en el año 2017.